Buen día. En mi mensaje anterior compartí con ustedes que estamos por cerrar el 2020 con cifras históricas para Banobras. Cifras que demuestran la importancia de nuestra función como herramienta contracíclica del Gobierno de México. Cerramos un año complicado para nuestro país, pero con un otorgamiento récord de 158 mil millones de pesos, de los cuales el 67% se encuentra en la cartera de estados y municipios, el 16% se destinó a proyectos y el 17% al sector público. Entre los proyectos con alto impacto social en los que participaban obras se encuentran el Hospital General de Zona del IMSS en Tapachula y el recién inaugurado Hospital General Tlahuac. También hemos brindado financiamiento a la red compartida que está llevando acceso a internet a las comunidades en donde antes no existía. Participamos en importantes proyectos de infraestructura carretera como la autopista Tepic-Villa Unión, la Nuevo Necaxa-Tihuatlán y el libramiento Hermosillo. Y podemos reportar un avance del 64% en la construcción de la autopista Barranca Larga Ventanilla que conectará Oaxaca Capital con la costa. Nuestras prioridades son claras y atienden a las instrucciones del señor Presidente de la República. En lo que va a esta administración, 45% del otorgamiento directo del banco se ha destinado al sur sureste de nuestro país. 35% de los municipios en nuestra cartera, que asciende a 583 mil millones de pesos, tienen muy alto, alto y medio grado de marginación. Seguimos participando, además en proyectos prioritarios y financiando sectores claves para la recuperación económica y la reducción de brechas. Los resultados obtenidos en 2020 mantienen Habanobras como la institución más grande de la banca de desarrollo y el quinto banco del sistema financiero mexicano. El día de hoy quiero compartirles los objetivos que hemos planteado para este 2021. Seguiremos trabajando en el fortalecimiento de la visión social del banco. En el marco de nuestra estrategia sostenible promoveremos el financiamiento que contribuya a detonar el desarrollo comunitario local y nacional. Habanobras continuará siendo actor importante en la recuperación económica frente a la pandemia por COVID-19. Pondremos énfasis en el acceso a financiamiento para obras y proyectos que generan empleo y alto impacto social. Daremos seguimiento a nuestras acciones de inclusión financiera, brindando acceso a financiamiento a municipios, particularmente aquellos con alto, muy alto grado de marginación. Continuaremos trabajando con estados y municipios en el fortalecimiento de sus finanzas públicas, particularmente con las administraciones salientes que así lo deseen para que finalicen sus administraciones con finanzas públicas en las mejores condiciones posibles. Y en el segundo semestre del año, con las administraciones entrantes a fin de que conozcan los productos y servicios financieros del banco. Seguiremos velando por la fortaleza y solidez financiera del banco y atendiendo las medidas de combate a la corrupción y austeridad del gobierno de México. Este mes conmemoramos el 88 aniversario de Habanobras, una institución que nació como el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, en plena época post-revolucionaria. Con un mandato claro, financiar la generación de infraestructura básica que el país requería para su desarrollo y el desarrollo de sus habitantes. Desde entonces, Banobras ha estado detrás de proyectos y obras de infraestructura emblemáticas para esta nación. Hoy, 88 años después, retomamos la visión social del banco y estamos convencidos que nuestro financiamiento debe traducirse en infraestructura que genera bienestar para las y los mexicanos. Esta es una buena oportunidad para recordar nuestra misión y felicitar a todos aquellos que hicieron y hacen posibles que Habanobras sea la institución fuerte y activa que es hoy. Muchas gracias.